Entre el 2004 a 2015, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales del Gobierno de Puerto Rico tuvo ante su consideración unas 16 querellas por construcciones ilegales de muelles y rampas en terrenos de la Reserva Estuariana Bahía de Jobos, en Salinas, algunas de las cuales fueron tranchadas y otras no fueron atendidas. Mientras tanto, la Secretaria Interina de Recursos Naturales, Anaís Rodríguez Vega, adelantó hoy que en las próximas semanas la agencia radicará una demanda civil contra los invasores que ocupan terrenos en la Reserva Natural, en el llamado Camino del Indio, Barrio Las Mareas Salinas. Las 16 querellas se desprenden de los datos que sometió el propio Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara y fueron sacadas a relucir por el portavoz del Partido Independentista, Denis Márquez Lebrón, en las vistas públicas de hoy. Son querellas sustentadas con informes de la encargada de la Reserva, Aiza Pavón, y de vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, por violación al Reglamento 4860, que da concesiones en la zona marítimo-terrestre, muelles, rampas y construcciones limitadas, ha sido denunció Denis Márquez. No todas las querellas han sido adjudicadas, por lo tanto, nunca se resolvieron, y el propio reglamento da la alternativa de mandar a quitar lo que es ilegal, cosa que no ha pasado. Se transaron multas y el reglamento establece que si se viola intencionalmente esa disposición es un delito, por lo tanto, tenía que haber un referido al Departamento de Justicia y nada de eso pasó, sostuvo el legislador del PIB. Las he leído, hay unas querellas en las que hubo unas transacciones, hay unas querellas que no tuvieron resultado. No encontré evidencia de adjudicación administrativa al momento, así lo dijo la secretaria interina del Departamento de Recursos Naturales a preguntas de Denis Márquez. Posteriormente, a preguntas del representante popular Héctor Ferrer Santiago, la funcionaria indicó que ninguna de las multas se ha cobrado. Las querellas no fueron suficientes para detener a las personas y las ilegalidades dentro del área, sostuvo Rodríguez Vega. En la vista pública, la abogada dijo que irán en contra de las personas que invadieron los terrenos y aunque mencionó en el recurso de desahucio, luego de finalizar la ponencia, dijo a periodistas que no van a ser desahuciados, pero ciertamente se va a sacar a las personas que están ilegalmente en los terrenos de la reserva. Rodríguez Vega subrayó que el trámite pertinente es a los invasores, y sostuvo que será una invasión y una acción reivindicativa. Dijo que la acción civil sería instada en las próximas semanas porque todavía falta por identificar personas. Sostuvo que el Departamento de Recursos Naturales ya retiró el asunto al Departamento de Justicia. Estamos preparados para en las próximas semanas hacer nuestra parte civil. El Departamento de Justicia se encargará de la parte criminal. Así lo dijo al agregar que Justicia ha comenzado ya su investigación sobre la posible comisión de delitos. Esperamos que en las próximas semanas se presenten ante los tribunales de Puerto Rico los diferentes recursos legales relacionados a la violación de leyes y reglamentos aplicables a las personas que han ocupado de manera ilegal esta reserva natural sostuvo. El pasado 1 de abril, Rodríguez Vega sustituyó en la silla del Departamento de Recursos Naturales a el entonces secretario Rafael Bachargo, quien salió del cargo en medio de una controversia relacionada con este caso. El 1 de diciembre del 2020 había sido nombrada subsecretaria de la agencia. La alcaldesa de Salinas, Karine Bonilla, por su parte, también declaró en las vistas públicas y no favoreció el desahucio sin una evaluación legal en el Camino del Indio. Hay que hacer un análisis legal. Tengo que reconocer que más allá de las personas que posiblemente tienen Second Home, allí hay personas que son residentes bona fide de la comunidad y en ese caso habría que ver cómo se podría trabajar. Sin un análisis legal no estaría de acuerdo. Así lo dijo la alcaldesa popular a preguntas del portavoz alterno de la delegación no progresista, Gabriel Rodríguez Aguiló. La secretaria interina de Recursos Naturales dijo, sin embargo, que han realizado los análisis legales necesarios para la causa de acción y que han identificado ya testigos y demandados. Sobre la mitigación de daños, Rodríguez Vega, secretaria interina de Recursos Naturales, sostuvo que de momento no podía dar cifra de costo de restaurar los terrenos impactados por el corte, quema y colocación de relleno en los mangles. Agregó que el daño es reversible. Si quitar el relleno es peor que dejarlo, eso se tiene que evaluar. El relleno sostuvo para agregar que para mitigar los daños son muchas las consideraciones y hemos dialogado que sobrepasan los millones de dólares. Lo dijo Junior Muñiz. Papá de Leite en Yauco Plaza 1 939-415-7391 Café Bakery en 25 de Julio, Yauco 856-8269 M&M Auto Service Comercio Final Yauco 267-3136 Restaurante de Leite En el C&C Professional Plaza Marilas, Yauco 787-987-8088 El desvío número 2 Carretera 116, Lajas 827-8422 El desvío número 1 Detrás del Niato Ramírez, Yauco 856-2215 Gemelos Auto Park En Cuatro Calles, Yauco 913-0000 En Cuatro Calles, Yauco